Hace más de un año, tenemos casas construidas hace cuatro años aquí, entonces la posibilidad es concreta para aquellos que quieren realizar el sueño de la casa propia. Ale, muchísimas gracias. Recordanos entonces los diferentes números aquí en Bariloche para que se puedan contactar. Sí, en primer lugar contarles a todos ustedes que estamos en la Galería Paseo de la Catedral, en Mitre 442, en el local 16, allí estamos atendiendo las consultas comerciales y además la línea para comunicarse es el 2944 50 1266, que es donde la persona puede hacer la consulta. Le enviamos información, le enviamos el catálogo, le enviamos el número de quit de la empresa porque es importante brindar esta tranquilidad y la seguridad de que pueden operar con una empresa que cumple, como verán aquí, con las entregas.